Yo creo que aquí si hablamos de vergüenza, debemos hablar de quiénes tienen que sentir vergüenza de verdad. Quiénes tienen que ir al Ejecutivo a que les haga un proyecto de ley para presentarlos. Quiénes no tienen que visitar comunidades porque llegaron aquí en Andas. Nosotros quienes venimos de la trinchera, quienes tenemos que responderle al pueblo que los eligió. Yo a las seis y media de la mañana hoy tenía un desayuno. Así es que a mí no me vengan a decir que no se está trabajando. Están los proyectos de ley que he presentado, están mis controles políticos y está mi participación aquí. Vergüenza, sí. Claro que vergüenza tienen que dar, pero tienen que sentir otros. Y aquí no está ocurriendo nada que no esté autorizado en este reglamento. El rompimiento de quórum, la vía rápida para bozalear a este plenario. Porque eso fue lo que pasó. Una vía rápida para callar al plenario. Eso sí da vergüenza. Que aquí se pare gente a defender el oficialismo cuando han sido bozaleadas dentro de su propia fracción. Eso también da vergüenza. Porque las mujeres tenemos que posicionarnos. Y tenemos que posicionarnos primero con dignidad. Eso es lo primero que tenemos que tener las mujeres. Dignidad. Y a mí no me viene a regañar a este plenario nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Porque aquí son 57 diputados y diputadas. Y todos, absolutamente todos, tenemos la misma capacidad, la misma decisión y la misma autoridad. Aquí nadie me va a venir a pagar a mí un teleprompter. Ni me va a venir a decir que nos vamos a cortes comerciales. Aquí hablamos todos por igual. Y aquí tenemos los derechos iguales todos. Así que quien quiera venir a hacer regañaditas conmigo, se guarda sus regañaditas. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día. Y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.